Tiene tal secreto. Nadie podía creerlo. La actriz Demet Ozdemir es un rostro popular en la pantalla desde hace años, y insiste en que nunca se ha sometido a ninguna cirugía plástica. Sin embargo, sus antiguas fotografías muestran exactamente lo contrario. La bella actriz Demet Ozdemir, que se ha hecho un nombre en su carrera, pasando rápidamente del baile a la actuación, se encuentra entre los nombres famosos que recurren a procedimientos estéticos. Antes, ni siquiera tengo Botox. No queríamos dejar de mencionar que Ozdemir, quien concedió una entrevista diciendo, se sometió a Botox en el mentón y, por lo tanto, obtuvo una estructura de mentón más afilada.